Muy buenas a todos, soy Juan Danseyes y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título Hoy vamos con la segunda parte, el segundo vídeo de equipos que cambian de marca deportiva para 2020-2021 Aquí os dejo la primera parte, por si queréis ver los equipos que ya analizamos Por ejemplo, analizamos el Liverpool, que ya sabéis que ha cambiado a Nike Que hicimos estar ahí en el canal, que está brutal, que también a lo largo del vídeo tendréis por aquí Y bueno, pues como había varios equipos que también habían cambiado de marca, pues he decidido hacer la segunda parte Y ahora vosotros también, es muy importante que en comentarios me dejéis que más equipos han cambiado de marca Si sabéis que yo no haya dicho ni en el primer vídeo ni en el segundo para que podamos hacer un tercero Y así hacerlo lo más completo posible He dejado fuera algunos equipos latinoamericanos que ya se sabía que cambiaron de marca en febrero y en enero Porque ya, pues bueno, como ya han cambiado de marca, ya no tiene mucho sentido Y he ido añadiendo los que he ido viendo de distintas páginas, ¿vale? Futu Headline, todo sobre camisetas, también hay algunos del diario de Navarra Porque yo os adelanto que Sasuna va a cambiar Y nada, por eso, que si te gusta mucho esta serie, déjate un buen like, suscríbete al canal Y responda una pregunta, que en este caso lo que te quiero preguntar es ¿En qué año se fundó Sasuna? Que es con el equipo que vamos a empezar Si te gusta el fútbol español, si te gusta, evidentemente Sasuna lo vas a ver Porque puede ser que estén cerca de una fecha especial En algún vídeo que hemos hablado de Sasuna, una camiseta que hice aquí y lo dije En caso de que sin más, vamos a empezar Así que sí, como os he dicho, vamos a empezar hablando de Sasuna Y como ya os he enseñado antes, en la camiseta esa, si la visteis Vestía Hummel, o sea, una vestía Hummel Antes vestía Adidas Empezó a vestir Hummel, creo que ha sido dos o tres temporadas Y ahora ha vuelto Adidas, ¿vale? Va a volver Adidas para la fecha esta especial que os digo que no os quiero decir cuál es Porque quiero que vosotros busquéis por qué es una fecha especial Por qué ahora Sasuna cambia Adidas A mí sinceramente el cambio no me convence, ¿vale? Creo que Adidas suele hacer diseños de catálogo bastante básicos Es verdad que Hummel también había hecho algún diseño de catálogo para Osasuna Pero creo que Adidas es todavía aún más conservadora Y ya vimos, de hecho tenéis aquí un vídeo De lo que hizo para la camiseta, por ejemplo, del Valencia del Centenario Que era muy, muy básica Entonces yo no sé hasta qué punto le va a venir bien a Osasuna hacer este cambio Pero bueno, distintas fuentes navarras lo han confirmado Es verdad que yo esto no lo he visto ni en Footy Headline Ni en todo sobre camisetas, que son los portales que yo más sigo Pero como digo, distintos medios locales han confirmado eso Que Osasuna ha roto el contrato que tenía con Hummel Y que pasará a vestir Adidas Todavía no sabemos nada de las nuevas equipaciones Por lo menos cuando yo estoy grabando esto, ¿vale? Que yo estoy grabando esto a principios de agosto Entonces cuando lo veáis, lo mismo ya está Se ha presentado la nueva equipación O por lo que sea, ¿no? Y de repente ha habido un cambio de última hora Y siguen con Hummel, espero que no Porque si no me frustra el vídeo Pero bueno, continuamos a la de España Vamos a pasar a Italia Y en Italia tenemos dos cambios Bueno, realmente en total tenemos tres Porque ya sabéis que hablamos en el primer vídeo sobre la Fiorentina Que va a pasar a Capa Pues en este caso tenemos a la Sampdoria, ¿vale? Que vestía a Homa Con unas camisetas muy clásicas todos los años Y ahora va a empezar a vestir Macron A mí es un cambio que me encanta Me gusta mucho el equipo Genoves Es verdad que a mí me gusta más el Genoa Pero bueno, en cuanto a camisetas Están muy chulas las de la Sampdoria Con Homa hacían muy buen trabajo Pero es que creo que con Macron van a hacer algo mejor Estoy convencido Porque a mí Macron es una marca que me gusta mucho En la que confío mucho De hecho he sacado camisetas este año Como la de la Real Sociedad Y creo que para la Sampdoria va a hacer un muy buen diseño Y seguro que estamos todos contentos con ello Con quien no creo que vaya a estar contento Es con el Cagliari Que va a pasar de vestir Macron O sea, antes vestía Macron Y ahora va a empezar a vestir Adidas Como digo, para mí Adidas es muy simple Es muy aburrido Con los equipos que no son tops Suelen hacer camisetas muy básicas Muy simples Y aunque es verdad que las de Macron De Cagliari No eran las mejores de todas A mí sí que me gustaban un poquito más Seguro Vamos, estoy convencido Que me van a gustar más Que las de Adidas Porque Adidas va a hacer diseños de catálogo O diseños simples Y con Macron Bueno, pues intentaron hacer Alguna cosilla más Es verdad que las equipaciones del Cagliari Siempre con la publicidad Se manchan demasiado Meten demasiada publicidad Tampoco innovan mucho en general Pero sí que había algún diseño Que sí que estaba chulo Entonces, bueno A mí personalmente Me fastidia que Que cambie Que Cagliari Deje Macron Para vestir Adidas Pero lo que hay Supongo que también hay Dinero de por medio Pero bueno, de momento Sampdoria Macron Guay Fiorentina Capa Muy guay Y lo malo es que el Cagliari Pasa a Adidas Pero bueno Dos de tres Está bien Vámonos a Francia En Francia ya sabéis que El Ginondins de Burdeos Cambió tanto de escudo Que os dejo por aquí el vídeo Como de marca ¿Vale? Pasará a vestir Adidas En lugar de Puma Y otro equipo que va a pasar A vestir Adidas Es el State O Stade Breastois O Breastois No sé francés Pero bueno Es un equipo de la primera división francesa De la Ligue 1 Antes vestía Nike Ahora va a vestir Adidas Curioso cambio Vemos pocos equipos Que suelen cambiar de Nike a Adidas Bueno Creo que Boca Por los que me seguís Es de lo más importante Que haya hecho esto Pero a mí me sorprende bastante Es verdad que yo a este equipo No le sigo No sabía ni que estaba en primera francesa No sabía que estaba en la Ligue 1 El caso es que bueno Pues ha hecho este cambio No se ha presentado ya sus camisetas En caso de que sí que lo haya hecho Pues os habré dejado Una fotito en pantalla Y como digo A mí es un cambio que Me sorprende por cambiar de Nike a Adidas Pero que me dejaba bastante indiferente Y el último cambio Del que quiero hablar hoy Es de un equipo ucraniano De yo creo que es el mejor equipo ucraniano Y es el Shakhtar Dunex Un equipo muy muy típico En Champions Fase de grupos Y un poquito yo creo que más En Europa League De hecho creo que ganó una en 2008 Puede ser Mira Me lo dejáis en los comentarios Porque creo que fue por ahí O llegó a la final A mí me suena que ganó Y luego jugó la Supercopa contra el Barça El caso es que bueno Antes vestía Nike Que hacía muy buenos diseños Nike Para el Shakhtar Yo pensé en comprarme alguna camiseta Y era vestir Puma Tengo muchas ganas de ver Esta asociación Porque creo que pueden hacer cosas Muy interesantes Puma se puede atrever Y si lo hace y le queda bien Puede haber auténticos camisetas Aún así Tampoco estoy muy convencido De que vaya a salir bien Porque a mí con Nike Ya el Shakhtar me gustaba bastante Aunque es verdad que había A veces diseños muy clásicos Y muy aburridos Creo que últimamente Estaba por el buen camino De innovar Sobre todo las terceras O las segundas No recuerdo ahora Aunque bueno Como digo creo que Puma Puede hacer un buen trabajo Vamos ahora con los dos últimos equipos Bueno en este caso son Selecciones nacionales Y las dos van a vestir Puma Paraguay deja a días Para empezar a vestir Puma Me encanta esta asociación también Porque creo que Puma Para mí es de mi marca favorita Ahora mismo Y creo que va a hacer Un buen trabajo con Paraguay Porque es verdad que con Adidas Ahí se me quedan diseños Muy simples Muy aburridos En ocasiones hasta feos Entonces estoy contento De que Paraguay Cambie de rumbo Y empiece a vestir Puma Quien también ha hecho un cambio Que yo ya he visto Alguna camiseta que vais a ver en pantalla Y a mí no me convence Es Islandia Islandia deja de vestir RA o RA Que hacía camisetas muy básicas Pero a mí no me disgustaban Y iba a empezar a vestir Puma Es una buena asociación Sobre el papel Pero es verdad que ya he visto Algún diseño Que a mí personalmente No me termina de convencer de Islandia Que por cierto Creo que también ha cambiado El escudo Ya hablaremos de ello Y creo que el diseño Que hizo Puma para Islandia Era de catálogo O sea que ya lo habíamos visto En otros equipos Y eso a mí no me convencía Como digo sobre el papel Islandia es un equipo Que mola un montón Y que tiene muchas posibilidades Para jugar con sus camisetas Y Puma suele aprovechar esto bien Pero veremos si en el futuro Hace camisetas Que no sean tan aburridas Tan sosas Como la que hemos visto Que tampoco está mal Pero es un diseño ya repetido Y que se queda un poco así 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 como chicos Hasta aquí este vídeo Como digo muy importante Que dejéis un like Que suscribáis al canal Y que me contestéis a la pregunta Bueno en este caso a dos Le doy Osasuna En qué año se fundó Y también el Shakhtar Tunes Si ganó o no ganó La Europa League Con la Copa de la UEFA En qué año fue También lo podéis dejar en comentarios Y lo más importante Que tenéis que dejar en comentarios Es qué equipos habéis visto más Que cambian de marca deportiva Para el año que viene Para que yo lo pueda traer al canal En un próximo vídeo Cuanto más rápido mejor Porque así pues bueno No nos pilla La próxima temporada ya empezada Así que nada Muchas gracias por pasaros Como siempre digo Que os podéis suscribir aquí A mi izquierda Muy importante también Que me sigas en Instagram Que pongo por aquí cositas Aquí debajo te dejo El primer episodio de esta serie Por así decirlo Para que lo veas por si no lo habéis visto Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós